hola chicos buenos días hoy les voy a presentar puras coronas minis de flores pequeñitas son algunas de las que yo tengo y es la forma de la floración que ellas dan no es el nombre de todas pero aquí tenemos una color fuchsia tenía una en color rosa pero no sé dónde quedó tenemos esta nueva que me lo que quiero en mi cumpleaños esta me enamora estoy enamorada de ese color de corona tengo este interno recuerdo el nombre pero da por ramilletes así bastante ramillete tengo este que le dicen panalito y apenas lo recuperé tengo la chapita también fue una obsequio es así y tengo esta que la acabo de recuperar porque yo no recordaba que la tenía la encontré en la barda la voy a hacer cambio de maceta es color rojo color cereza súper chiquitita bueno chicos estas son algunas de mis coronas minis espero y les guste recuerden que también las minis son muy bonitas porque se llenan de flores burra millete y y y y